hola buenas noches como están todos muchas gracias por todas las personas que se han dado la cita para estar con nosotros el día de hoy compartir un poquito de algunos conceptos y clave en el tema de cómo controlar las plagas en el cultivo de papa bueno vamos a esperar un poco que se conecte un poco más de gente para que podamos aprovechar al máximo esta capacitación que hemos preparado para el día de hoy mientras la gente se va conectando vamos a esperar un poco y mientras no van confirmando si vamos teniendo el audio si no están escuchando bien es un poquito tal vez para ir adelantando me gustaría si hay consultas o si hay algunas dudas que nazcan en el transcurso de la capacitación les agradezco si pueden dejarme algún comentario y al final de la charla la capacitación vamos a estar respondiendo a las preguntas sin ningún problema bueno básicamente el día de hoy yo había preparado para compartir en esta noche básicamente es como aumentar la eficacia de los insecticidas sobre el control de plagas de plagas en cultivo de papa plaga me refiero a todo lo que vamos a hablar ahora va a ser de insectos ya estuvimos hablando sobre enfermedades en las anteriores capacitaciones felizmente hemos tenido una buena buena respuesta estamos contentos a todas las personas que nos que nos siguen que están día tras día de una otra manera viendo lo que vamos haciendo lo hacemos con de corazón con la finalidad de poder ayudar a a los agricultores a colegas ingenieros agrónomos técnicos yo siempre digo la capacitación es parte de todo lo que podamos hacer mientras más se capacite uno puede lograr muchas cosas mucho más eficientes y con menos esfuerzo entonces ya tenemos algún grupo nuestros audios están bien bueno este como como les decía al principio tenemos el tema para hoy hay muchas muchas dudas o a veces hay un el agricultor tiene muchas veces problemas a la hora de hacer el control de plagas y enfermedades básicamente es porque algo estamos haciendo mal no partimos de que haya algo en ese proceso del control que está que hay que hay un problema entonces y muchas veces hacemos aplicaciones de agroquímicos no controla al cien por ciento las plagas o las enfermedades y tenemos que volver a hacer aplicaciones entonces pero y cuál es el resultado de todo eso es que siempre buscamos culpar a alguien no en este caso la culpa de todo es el agroquímico en este caso sería la insecticida que el agricultor haya adquirido o que hubiera sido recomendado no entonces cuando ya uno echa la culpa a algo entonces ya deja de deja de buscar otras opciones entonces ya como que consigue la respuesta y termina todo ahí entonces la idea es que podamos sacar esas esas preguntas que no solamente busquemos culpar a alguna cosa sino que busquemos un camino para mejorar la todo lo que significa aplicaciones hoy en día el uso de agroquímicos se va incrementando día tras día pero si vemos un poco a profundidad básicamente parte de que en muchos casos se está haciendo un mal uso no aplicamos sobredosis a veces creemos que aumentemos un poco más la dosis vamos a tener un mejor control le echamos la culpa al agroquímico no sirve no funciona entonces bueno la idea es básicamente que que quede claro en este caso como poder aumentar o mejorar un poquito más las cosas que venimos haciendo que venimos haciendo en campo bueno voy a voy a compartir con ustedes una presentación que había preparado para el día de hoy bueno entonces para las personas que no me conocen mi nombre es javier bonilla soy ingeniero agrónomo terminando una maestría en protección integrada de cultivos y básicamente en mi experiencia me voy especializando día tras día en todo lo que viene a ser nutrición de cultivos hortícolas y tecnología de de aplicación de agroquímica no entonces éste a través de horticultura horticultura bolivia lo que venimos haciendo es ofrecer capacitación agrícola en este caso como todas las personas que estamos hoy en día en esta noche en esta cita de hoy la idea es compartir experiencias cosas que venimos haciendo en campo o problemas que vamos habiendo en campo y que lo podemos ir mejorando entonces partimos de que la capacitación agrícola es esencial para poder cambiar muchos factores que nos vienen afectando en campo también este horticultura bolivia es nuestro objetivo es generar investigación pero no solamente una investigación que quede en manos nuestra o de pocas personas sino que esa investigación se convierte en un conocimiento y eso sea tras un transferido a otros a otras personas que están involucradas en el tema y que le puede ser de mucha de mucha ayuda o necesidad no y también en el ámbito asesoramiento no nos vamos especializando día tras día a hacer un asesoramiento porque sabemos que el agricultor lo necesita bueno y estamos nosotros para colaborar en este caso estamos en todo todo santa cruz que es donde radicamos principalmente y bueno a todo bolivia no y bueno gracias a todas las personas venimos ya con consultas a nivel internacional y eso es bastante satisfactorio satisfactorio y bueno entonces este puntos importantes de hoy bueno si bien el tema es cómo aumentar la eficiencia de los insecticidas en el control de insectos en el cultivo de papas vamos a basarnos en en dos cosas por un lado porque la tecnología de aplicación no afecta la eficacia o viene afectando o la forma que estamos haciendo la tecnología aplicación viene afecta la eficacia de los insecticidas eso es por un lado o como estamos haciendo las cosas y por otro lado es ver algunas estrategias para aumentar la la eficacia de estos insecticidas y reducir pérdidas en una producción lo primero que tenemos que mirar y hoy en día con todos los problemas que venimos sumando reducir costos es el punto más más estratégico que podemos tomarnos entonces parte de eso me gustaría compartir el día de hoy con con todos ustedes la eficacia de los insecticidas depende de muchos factores hay muchos factores que están involucrados en esto como por ejemplo tenemos el cultivo no la edad de la planta como hicimos la nutrición que tan infectado hasta esa planta si ya tiene un alto un alto ataque de una plaga entonces todo eso tenemos que es uno de los factores que están involucrados otro factor es el producto no tenemos que conocer su sistemicidad que quiere decir esto si es un producto de contacto un producto sistémico es traslaminar tenemos que ver un poco el ingrediente activo cuál es la formulación de este producto cómo viene formulado si es de este concentración emocionables y ese polvo mojable etcétera cómo estamos haciendo la mezcla en el tanque es muy fundamental cuando queremos mejorar ese esa eficacia de ese insecticida y por último ver si ese insecticida que vamos a utilizar necesita un tipo de adyuvante no ya sea un aceite ya sea un tensioactivo ya sea algo que nos mejore la evaporación posiblemente un producto que sea de evaporación rápida no el otro factor como tercer factor es el manejo no con lo que vamos haciendo día a día en nuestro cultivo si estamos haciendo un monitoreo de las plagas o no los estamos haciendo ahí tenemos que ser este hemos venido hablando en otros cultivos el monitoreo como clave para hacer una estrategia de control luego implementar las estrategias de manejo integrado no trabajar bajo todos todos los factores de un manejo integrado no para definir una buena estrategia porque estrategia vamos utilizando como cuarto punto el ambiente no tenemos que tener bien estar estar monitoreando el ambiente cuánto nos va lloviendo cómo se comportan los vientos la temperatura humedad relativa cómo es la evotranspiración eso influye en la en si hablamos de tecnología de aplicación la evotranspiración se influye directamente en el tiempo de vida que tiene esa gota sobre la hoja y como quinto punto tenemos las plagas tenemos que conocer en qué momento ataca y qué tan agresiva es si hay gata o si hacemos un monitoreo cuánto tenemos para tomar decisiones y controlamos o no controlamos y como un sexto tecnología de aplicación que en resumen con qué boquilla estamos trabajando los equipos cómo están nuestros equipos y algún concepto que tenemos que tenerlo siempre es manejo de gotas cuando hablamos de tecnología de aplicación tenemos que manejar gotas entonces dentro de todos otros factores yo me voy a centrar esta noche en mencionar un poco las plagas y hablar más de tecnología de aplicación que es el objetivo que para que podamos me puedan seguir en la presentación bueno cuando hablamos de plagas desde el punto de vista de tecnología de aplicación básicamente ese es nuestro objetivo biológico nuestro blanco biológico no para eso algo básico que tenemos que tomar o llevar todos los días en la cabeza o si el agricultor puede ir mejorando de estos estos esto cómo se distribuyen las plagas o en qué momento tienen mayor presión si yo si yo bien les puedo mostrar esta noche es las plagas versus la fenología del cultivo no sabemos que en el cultivo de papa estamos teniendo al inicio tenemos problemas de gusanos cortadores no son aquellos que nos trozan el tallo y termina marchitándose la planta porque termina trozado luego tenemos el ataque de diabrótica con algo de pulguilla luego viene ya en un en una en un ciclo o en estadio un poco más amplio desde el inicio de la tuberización a veces un poco antes depende de las condiciones es un fuerte ataque a veces tenemos de pulgones trip sobre todo se está una plaga muy fuerte en que los valles cruceños y mosca blanca no muy bueno mosca blanca no en algunos momentos si aparece con bastante fuerza pero luego baja su su incidencia y otro otra plaga que nos viene afectando en los últimos tiempos la polilla de la papa no sobre todo aquella que esta especie que no está provocando daño sobre el tubérculo entonces conocer cómo se comportan las plagas en todo el ciclo del cultivo es una estrategia fundamental para para tener bien en claro las cosas que vamos a hacer entonces como como las plagas son las que vamos a controlar esas vienen a ser nuestro blanco no entonces tenemos que conocer dónde está ubicada principalmente esa plaga por ejemplo los cortadores siempre van a estar sobre la base del suelo y tenemos que elegir cuál es el momento para para si es que debemos aplicar un insecticida a ver el momento que vamos a hacer esa aplicación tenemos las diabróticas que les decía normalmente aparecen al inicio de cultivos con fuerza y terminan perforando no en el caso pulguilla la hoja o lambiendo o cortando en el caso diabrótica no entonces igual de lo mismo modo conocer un poco la biología de esta plaga va a ser bastante aprovechoso a la hora de elegir la estrategia tenemos los pulgones que nos atacan eso podemos ver normalmente llegan estos y ponen los huevos en la parte de la intermedia de la planta si lo con si lo dividimos la planta en tres y tenemos la parte superior tenemos la parte de medio y tenemos el torcio inferior normalmente el pulgón pone en el tercio medio o lo que hemos visto las experiencias en campo y o en los puntos de crecimiento entonces ahí va a ser nuestro blanco biológico donde tenemos que llegar con el producto tenemos la mosca blanca los trips los trips son bastante complicados de controlar y por último la polilla de la papa no todos los tenemos todas las plagas que nos que nos atacan el cultivo y estos serían todos nuestros blancos y para saber cómo cómo vamos a controlar esta esta plaga es clave conocer dónde están ubicadas en el suelo están ubicadas en el tercio inferior o la base de la planta están a la mitad o el tercio medio o están en la parte superior con este conocimiento vamos a saber dónde atacamos y ahí es donde entramos con tecnología de aplicación que básicamente es toda la mezcla que tenemos producto más caldo o más agua esa mezcla que va por la mochila sale por una boquilla y llega a la a la planta todo ese proceso es lo que involucra la tecnología de aplicación no entonces qué tecnología de aplicación es la interacción de muchos conocimientos no por ejemplo tenemos el ambiente no que influye directamente en la en cómo estamos aplicando el producto tenemos el caldo o la mezcla más el producto tenemos el aplicador puede ser el productor o puede ser alguien que contratamos para que nos haga la aplicación tenemos la pulverización que ya es cuando ya la o la parte donde ya la el agua se fracciona en gotas bueno y tenemos el objetivo biológico no o el blanco o la plaga donde tenemos que controlar entonces todo esto esta interacción de factores nos va a llevar al éxito del control de la de las plagas veamos por qué si bien decimos el insecticida tiene que llegar al blanco tenemos por ejemplo dos cultivos uno en en estado de desarrollo vegetativo y otro ya está en reproductivo donde está básicamente ya terminando el llenado de los tubérculos no entonces son blancos en el primero fácil de poder llegar al momento de realizar las aplicaciones y en el segundo un cultivo muy complicado por ejemplo si queremos hacer el control de de trips que muchas veces se esconde a la mitad de la planta entonces tenemos que llegar con el producto a la mitad de la planta no podemos quedarnos con el producto ver si está llegando a la superficie mojo perfecto como sabemos decir pero tenemos que cambiarlo a decir cubrió que básicamente generar gotas cuando nosotros mojamos hacemos una aplicación excesiva por las cantidades de aguas que vamos utilizando ese producto cae a las a las hojas se moja totalmente la hoja y lo que sigue cayendo se va derramando al piso no entonces todo ese producto básicamente es perdido entonces tenemos que pensar cómo está nuestro cultivo en qué momento dónde está la plaga y para eso tenemos que hablar de cobertura y tamaño de gotas qué quiere decir esto por ejemplo si nosotros hacemos estamos trabajando con un producto digamos contacto y hacemos una aplicación con gotas grandes las gotas se miden en micrones que básicamente 100 micrones como el grosor del cabello pero en este caso vamos a trabajar con una gota de 400 le voy a mostrar con él si logran ver el puntero qué pasa si cuando hacemos una gota de 400 el volumen que estamos utilizando por ejemplo 200 litros por hectárea cuando generamos con ese volumen gotas de 400 las gotas son tan grandes que nuestra cobertura es baja si ese volumen de 200 litros por hectárea lo fraccionamos en gotas de 200 vamos aumentando la cobertura y así sucesivamente por cada gota que vamos fraccionamos ese volumen de 200 que teníamos 400 micrones una gota al fraccionarlo en 200 vamos a tener 8 gotas de 200 cuando eso lo volvemos a dividir o hacemos gotas mucho más pequeñas vamos a tener 64 gotas por 64 gotas del resultado de la división de las 400 y 200 y al final si seguimos dividiendo vamos a tener mucho más mucho más gotas con el mismo volumen de agua qué significa esto que a medida que vamos disminuyendo el tamaño de la gota vamos aumentando la cobertura y es lo que vemos aquí por ejemplo tenemos la boquilla nos va a mandar la boquilla nos va a determinar qué tamaño de gota nos va a hacer y por ejemplo si hacemos con una boquilla de gota gruesa posiblemente el volumen de 200 va a caer una una gota en esta hoja es un ejemplo pero si esa gota lo hacemos de 200 vamos a aumentar la cobertura y así a medida que vamos bajando el tamaño de la gota vamos aumentando el número de gotas y por ende mayor cobertura entonces ya muchos años atrás la FAO lanza unos parámetros que para poder trabajar en condiciones de campo en condiciones óptimas de temperatura humedad relativa y viento donde para que un producto funcione o sea eficiente o eficaz necesita llegar con un determinado número de gotas por centímetro cuadrado de hoja entonces tenemos nosotros por ejemplo esta noche estamos hablando de insecticidas tenemos el sistémico y el de contacto un producto sistémico porque se puede mover en la planta vamos a necesitar de entre 20 a 30 gotas por centímetro cuadrado cuando hablamos de un producto de contacto tenemos que subir las gotas por centímetro cuadrado vamos a hablar de 40 a 50 gotas por centímetro cuadrado esto en campo muchas veces puede puede variar un poco más o menos pero estos son los parámetros mínimos de número de gotas por centímetro cuadrado otro punto cuando nosotros buscamos llegar al blanco que habíamos dicho que el blanco era la plaga tenemos que ver cómo se comportan las gotas en el cultivo muchas veces los los altos volúmenes o cuando utilizamos mucha agua en el cultivo si bien para por un lado está para gastar esa cantidad de agua necesitamos boquillas de alto caudal no pero y si no tenemos una boquilla de alto caudal vamos a hacer este gotas muy finas y ambas cosas tienen cuando es gota muy grande vamos a verlo cómo se que pasa con esta gota cuando hacemos las gotas grandes básicamente se queda se hace el efecto paraguas que se llama y se quedan en la superficie de la hoja o sea en las puntas de crecimiento logran quedarse esas gotas o básicamente chocan la hoja y pum caen al piso entonces estamos perdiendo esa gota con producto pero que pasa a medida que vamos disminuyendo el tamaño de gota vamos buscando una mejor penetración en el cultivo normalmente trabajar con 200 micrones de tamaño de gota ya nos permite tener un buen cubrimiento dentro del cultivo y una buena penetración cuando ya bajamos mucho más el tamaño de la gota vamos a tener mejor penetración pero aquí que quede bien claro vamos teniendo problemas de factores de deriva por viento, evaporación entonces hasta cierto punto podemos manejar eso si trabajamos con gotas muy finas ya tenemos que pensar en tecnologías como un ayudante que nos permita trabajar con esa gota o hacer aplicaciones en momentos adecuados tomando en cuenta el factor clima y sobre todo por favor estamos acostumbrados a hacer las aplicaciones cuando tipo 6 de la tarde en los valles por ejemplo y muchas veces cuando no hay viento creemos que es el momento para hacer una aplicación y la verdad es cuando hay cero viento se está generando una inversión térmica y todo ese producto que estamos aplicando las gotas quedan en suspensión y van viajando hasta kilómetros de distancia y están yendo fuera de nuestro campo entonces estamos perdiendo nuestros productos entonces para llegar al blanco podemos verlo así qué pasa si generamos gotas gruesas cómo se comportan estas gotas dentro del cultivo para poder tener más cobertura necesitaríamos aumentar el volumen pero qué pasa cuando hacemos gotas grandes como veíamos anterior las gotas se quedan encima y es muy poco lo que podemos llegar abajo entonces cuando tenemos que controlar plagas que están dentro del cultivo tercio inferior o medio ahí tenemos que pensar en hacer gotas que puedan ejercer una penetración dentro del cultivo por ejemplo si cambiamos la estrategia y volvemos a hacer con ese mismo volumen y hacemos gotas más pequeñas o gotas finas mejoramos muchísimo la llegada del producto al blanco algunas consideraciones finales al momento de las aplicaciones bueno tenemos que monitorear el clima básicamente la ver cómo estamos de temperatura humedad relativa y viento los parámetros normalmente son temperatura por debajo de los 28 28 centígrados humedad relativa arriba de los 55 o 60 por ciento y viento entre 3 a 15 kilómetros de viento y eso la FAO nos dice desde 3 a 10 kilómetros de viento pero muchas veces en campo no tenemos esta oportunidad por favor no hacer aplicaciones cuando tenemos cero viento cuando tenemos cero viento fija que tenemos una inversión térmica y el producto está quedando en suspensión y no está llegando como creemos al cultivo otro que les recomiendo que es clave al momento de de hacer la aplicación y lo cual nos va a ayudar a mejorar esa eficacia es que muchos amigos agricultores o gente que está en el trabajo de la producción están trabajando con boquillas que ya cumplieron con su vida que están a veces desgastadas a veces tomamos se nos tranca esa boquilla y con lo primero que pillamos normalmente hacemos el destapamos esa boquilla pero obstruimos el orificio entonces cuando ya una boquilla está desgastada ya tenemos problemas con la uniformidad de la aplicación un 10% es lo tolerable para que podamos usar o definir si usamos esa boquilla o dejamos de usar entonces normalmente cuando tomamos cuando hacemos aplicación la experiencia que que tengo en este caso es que lo último que estamos mirando es cómo está nuestro nuestro equipo o nuestra boquilla y eso eso está mal porque no nos olvidemos que la calidad de que mi producto funcione o no funcione gran parte de eso depende de la eficiencia de nuestra aplicación y la eficiencia es todos los factores que estamos viendo tener bien en cuenta el tema lo que le decía las derivas cuando hacemos gotas muy pequeñas básicamente cómo se comportan las gotas por ejemplo cuando tenemos 400 a una altura de 50 centímetros que estaría de la planta a la boquilla 50 centímetros si hacemos gotas de 400 esa gota viaja a 0,3 metros pero si a medida que vamos disminuyendo el tamaño de la gota el arrastre de esta gota o cuanto viaja esta gota es mucho mayor por ejemplo con vientos de 3 metros por segundo cuando generamos una gota de 50 micrones puede viajar esta gota hasta 20 metros entonces ahí es clave el monitoreo del clima para ver si la deriva por viento va a ser un problema al momento de hacer la aplicación otra de las consideraciones es debemos mirar la calidad del agua tanto la parte física como la parte química sobre todo la parte física nos perjudica en la calidad de la calidad de mezcla o muchas veces tenemos problemas de precipitados o taponamiento de picos entonces la calidad del agua o que vamos a trabajar hay que tenerlo muy en cuenta otras cosas yo preparé un ejemplo para compartir siempre nos preguntamos cuando hablamos de volumen de agua cuánto muchas veces cuando tomamos la etiqueta de un insecticida por ejemplo tenemos dos cosas por un lado nos hablan de ml por litro en este caso por ejemplo 300 ml de producto en 200 litros de agua pero en otro caso nos habla de ml por hectárea que en el caso de FACTA utilizamos 300 ml por hectárea estas 12 de etiqueta que recolecté bueno y si tenemos una hectárea que hace el agricultor cuando trabajamos normalmente si bien si el agricultor hace una calibración o no hace una calibración trabajar con ml por 200 litros va a ser una buena una buena decisión porque por ejemplo si tenemos una hectárea tenemos 200 litros y tenemos 400 litros que estamos haciendo acá si yo hago en esa hectárea y me fijo por ejemplo la recomendación de 300 ml por 200 litros cuando aplico 200 litros por hectárea estoy aplicando los 300 ml pero que pasa si duplico la cantidad de agua igual aumento la cantidad de productos que estoy aplicando si aplico 200 voy a aplicar 300 ml por hectárea y si aplico 400 estoy aplicando con 600 ml por hectárea en resumen que pasa por un lado esta la recomendación y por otro lado esta la dosis duplicada no porque esta gastando mucho mas agua y eso que significa no y por otro lado por ejemplo lo mismo tenemos en una hectárea en este caso hicimos dos calibraciones una con 120 litros por hectárea y otra calibración con 300 litros por hectárea lo mismo el mismo producto la misma recomendación dejamos a un lado trabajar por dosis de ml por litro y nos pasamos a trabajar ml por hectárea nuestra recomendación de etiqueta nos dice 300 ml por hectárea que significa eso que si yo voy a utilizar 120 litros por hectárea de agua o de caldo mi producto van a van a entrar a estos 120 300 ml de producto si yo necesito aumentar mi volumen pero mantengo mi cantidad de producto por superficie en otras palabras que esta pasando acá a medida que disminuimos la cantidad de agua aumentamos la concentración del producto en el caldo y cuando aumentamos el volumen de agua por hectárea vamos diluyendo mas el producto cual es mi propuesta acá osea que si vimos el ejemplo anterior a medida que vamos aumentando el volumen también aumentamos la cantidad de producto en esa misma superficie cual es mi objetivo acá para mantener la misma cantidad de ingrediente activo por hectárea pero simplemente variar las cantidades de agua y lo vamos a ver porque cuando yo hago aplicaciones arriba de los 200 litros por hectárea muchas veces generamos un exceso de aplicaciones un exceso de gotas que termina cubriendo o estamos mojando una planta este en el caso del cultivo el cultivo de papa puede variar mucho de cultivo pero en caso de papa, tomate o muchas otras hortalizas hemos venido recabando informaciones similares donde podemos definir que arriba de los 200 litros por hectárea ya tenemos problemas de de deriva porque se va cayendo al piso y que pasa cuando ya vamos bajando la cantidad de agua por hectárea entonces vamos teniendo ya gotas definidas no hay una sobreposición de las gotas y si medimos la única clave yo digo siempre para poder mejorar tenemos que medir entonces cuando tenemos la planta totalmente mojada no sabemos cuantas gotas por centímetro cuadrado han llegado donde hemos puesto la tarjeta hidrosensible tal vez explicando un poco las fotos son tarjetas hidrosensibles al agua cuando uno las coloca son de color amarillo pero cuando uno pasa con la aplicación estas se pintan de color azul entonces nos permite llegar cuantas gotas están llegando en esa superficie y por ejemplo tenemos cuando más de 200 litros en el ejemplo perdemos no podemos contar las gotas porque están sobre sobre están hay una sobreposición pero a medida que disminuimos la cantidad de volumen en el ejemplo hemos tenido 126 gotas por centímetro cuadrado entonces si volvemos un poco la la charla un poco atrás veíamos que insecticida de contacto que es lo que necesita más cubrimiento estamos hablando desde 50 a 60 a 70 gotas por centímetro cuadrado que quiere decir esto que con 126 gotas por centímetro cuadrado estamos llegando muy bien no? que pasa acá? si con 150 litros no llegaríamos a las 70 gotas mínimo que nos dice la FAO tendríamos que aumentar un poco más de volumen o ver que estrategia si podemos disminuir el tamaño de la gota pero cuidando que no podamos perder ese producto por evaporación cuidando las condiciones climáticas bueno muchas gracias eso quería compartir un poco con ustedes gracias por darse la cita esta noche bueno voy a ver si tenemos algunas dudas algunos comentarios para poder para poder responder a algunos mientras no da el tiempo a ver estamos acá creo que hay un problema con el tema de... una conexión pero bueno las preguntas y todas las dudas que vayan haciendo bueno una vez más gracias también invitarlos el día el día jueves 30 a la misma hora 7 de la noche hora Bolivia vamos a estar hablando sobre los macroelementos esenciales para los cultivos en cultivos hortícolas los esperamos y muchas gracias a todos que tengan buenas noches muchas gracias